Música Antes que me formases en el vientre de mi madre Ya me conociste, Señor Ya me santificaste, Señor Tú pones las reglas del juego ¿Cómo voy a entenderlas si soy tan pequeño? Ayúdame, Señor Concédeme la gracia de llorar con tu dolor Claro de luz ¿Cómo voy a entenderlas si soy tan pequeño? ¿Cómo voy a entenderlas si soy tan pequeño? ¿Cómo voy a entenderlas si soy tan pequeño?